Yo soy Cuarentino y estamos haciendo un video en la plaza Juana Zurduy Talentos de los colegios ¿Qué colegios son? 12 No entendí Ah ya, del colegio 12 De octubre ¿Cuántas tecnicas puedes hacer? Unas... 30 A ver, a ver, demostranos Che, todo el video se va a ir en eso Demasiada habilidad Aplausos, aplausos ¿Cuál es tu nombre? Elvis ¿Qué talento oculto tienes? Ah, yo... Jugar ¿Tecnikitas? Sí, exacto Jugar Hermano, ¿me puedes prestar el baloncito? Jugar ¿Algún saludo que quieras mandar? Mi amiga que está ahí Hola, causas ¿Algún talento oculto que tengas? Zaporte, digamos así Jonathan nos está prestando el balón Ah, shit Here we go again Se me fue, bro ¿Algún saludo que quieras mandar? A mi amiga Dices de Argentina ¿Tienes una amiga en Argentina? Sí Viejo, por ahí nomás es un hombre Ya me asustaron Es oficial No sé ¿Estás seguro de que es mujer? Es mujer Tengan cuidado con las redes sociales Por si acaso Esta calavera significa ¡Peligro! ¿Cuál es su nombre? Adivinanza ¿Vamos? Adivinanza ¿Pues qué pregunté? A ver, una adivinanza En un palo alto, alto, alto Paraba un bicho El nombre del bicho y atredicho ¿Qué? En un palo alto, alto, alto Había un bicho El nombre del bicho Y atredicho No sé ¿Cuál es la respuesta? Paraba Porque paraba Claro que sí Campeón Ah Bueno ¿Algún saludito que quieras mandar? A mi jefita Que me está lleno del más allá Entonces está bien Está bien Pero muy, muy valiente Muchas gracias Puta, casi la cara ¿Cuál es su nombre? Priscila El talento de Priscila es Tirarse al piso con los pies ¿En serio? ¿Puede ser un split? Que quede de prueba Yo no puedo hacer un split Hasta ahí llego No puedo más ¿Tú puedes llegar hasta el suelo? Cuídenle el celular Estamos en la ceja Cuidado ¡Me lo robaron, Kermain! ¡Todo! ¡La ropa! Buenísimo Hoy día es día del perro ¿Tienes perritos? No, solo callejeros Así cuidan a los perritos Oye, oye No he entendido ¿Qué talento oculto tienes? Te cuento un chiste Ya, a ver, un chiste Había una vez un loro en un árbol Ya El loro se ha caído Ya Ya ahí El chiste es que el loro está en el suelo ¡Ah! Nel No es coca ¡Ah! ¿Algún saludo que quieras mandar en especial? Un saludo a mí ¡Adiós!